y dicen que son hechos aislados que son manzanas podridas pero nosotros en este espacio no dejamos de subir cada ocho días por mucho por mucho porque puede ser hasta en menos tiempo casos donde los angelitos de las fuerzas federales cometen crímenes me da risa porque hace un rato que subimos el vídeo sobre los asquerosos guachos de ayotzinapa del caso ayotzinapa entra por aquí un tipo que se pone nombres de argentina o siempre la acompaña con una fotografía de argentina supongo que es argentino y entra a tratar de burlarse tiene muchas cuentas ustedes no leen sus comentarios porque inmediatamente cuando entro a revisar comentarios todos los comentarios están sujetos aprobación los leo los borro y lo bloqueo pero tiene muchas cuentas a lo mejor también aquí entra a decir que los angelitos que que son buenas personas y a decirme a mí que cosas absurdas te violaron los guachos por eso estás así pinche gente tonta pero bueno el caso es que esto sigue ocurriendo y miren lo que narra ismael bojor que es el director de el semanario río 12 que habla de dos nuevos asesinatos de parte de los angelitos de la marina allá en el estado de sinaloa dice ismael bojor que es quien soltó a la marina andan como perros cometiendo crímenes por todos lados otra vez elementos de la marina ayer fue un poblador de villajuares nabolato asesinado en las inmediaciones de san pedro y ahora un joven pescador en las costas de agome ayer fue un crimen a mansalva la ley fuga en pleno siglo 21 y ahora un lamentable accidente según el comunicado de la marina no son los únicos casos en sinaloa hemos contado en el dorado cuando un joven motociclista fue perseguido y asesinado por elementos de la armada y también el fusilamiento de cuatro presuntos gatilleros que fueron detenidos en una fiesta que llevaba a cabo que se llevaba a cabo en la limita puestos de rodillas con espaldas a un muro y asesinados nunca en ninguno de los casos se hizo justicia en el asesinato del joven de san pedro el 11 de julio pasado el propio jefe de plaza del cártel del gobierno el gato de ismael el mayo zambada rocha creó las condiciones para que no se hiciera ninguna investigación sobre los hechos al dar a entender que el joven había sido asesinado por sicarios vestidos con uniforme de la marina porque semanas antes habían encontrado ropa y chalecos clonados en un operativo es común que te encuentres marinos con guaraches dijo y bueno esto se toma como una directriz y si es la fiscal estatal la encargada de investigar el crimen pues con mayor razón porque él puso en el cargo a la titular por muy autónoma que ésta se diga hace menos de un mes el diario digital animal político publicó una estrujante investigación sobre crímenes del estado mexicano cometidos en un periodo de 16 años los 6 del delincuente calderón los 6 del delincuente peña y 4 de lópez escrito por la periodista por el periodista perdón parís martínez cito se abren comillas entre los años 2006 y 2022 es decir desde que las autoridades nacionales declararon el inicio de la guerra contra el crimen organizado en méxico se han podido documentar al menos 1524 casos de desaparición forzada asesinato y ejecución extrajudicial cometidos directamente por presuntos cuerpos de seguridad federales y estatales en contra de personas inocentes o indefensas por supuesto esos 1524 casos documentados no representan el total de las víctimas son sólo una fracción del total pero incluso así tratándose sólo de una muestra de casos esas 1524 desapariciones forzadas asesinatos y ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de las autoridades cada seis días a lo largo de 16 años durante los primeros cuatro años del gobierno de lópez el más infame de todos los merolicos del mundo se han documentado al menos 308 crímenes de estado en 29 entidades con calderón la investigación de animal político documentó 444 casos con el delincuente peña 713 esto no significa que sean los únicos pueden ser muchos más pero el resultado de la muestra es de terror en méxico alguna fuerza federal o estatal asesina a una persona cada seis días con un agravante adicional la impunidad porque los crímenes nunca se castigan fíjense el dato en méxico alguna de las fuerzas federales mata asesina a una persona cada seis días se dan cuenta que no son hechos aislados sino que es un patrón que se repite cada seis días no pueden venir a decir que hay manzanas podridas porque si no estos datos no existieran es absurdo dice continuo con lo que escribió ismael bojorquez y no se castigan estos crímenes porque las fuerzas armadas han sido intocables siempre sólo en casos excepcionales los procesos internos contra elementos hay castigo fue el caso de los soldados que asesinaron a dos maestras una mujer y un niño en la joya de los martínez en badiraguato y esto porque medios y pobladores no dejaron de exigir justicia escucharon bien mataron a dos maestras a una mujer y a un niño los pinches guachos asquerosos cada vez es más evidente que en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de ayotzinapa participó el ejército y vale decirlo así porque ya fueron involucrados algunos mandos castrenses pero sobre todo porque la sedena desde diferentes niveles contribuyó a enturbiar la narrativa de los hechos de tal forma que a la vuelta de nueve años todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó quiénes son los responsables porque la decisión de desaparecerlos para siempre el caso del joven atanael del campo pesquero las lajitas debe marcar una diferencia por lo menos en sinaloa era un pescador que había salido a buscarse la vida con honradez y lo persiguieron y lo mataron como si hubiese sido un delincuente por negligencia por error por consigna por lo que haya sido pero lo asesinaron y el crimen debe ser castigado dos voces la del gobernador el delincuente rocha moya gato del mayo y la del líder del congreso estatal feliciano castro se han sumado a la demanda de justicia de los familiares y vecinos de los campos pesqueros de ajome que se siente un precedente que los crímenes de estado porque esos son no se repitan y la única forma de frenarlos es que se castiguen y mientras no haya castigo para estos casos como no va a haber para el caso ayotzinapa para los mandos superiores para cien fuegos para todos los guachos de los niveles altos que estaban que están involucrados pues entonces no va a pasar absolutamente nada no va a pasar nada sigan aplaudiéndole a los guachos van re bien veanlos como héroes vean los como uy los heroicos soldados seis cada seis días los guachos cada seis días matan a una persona la asesinan cada seis días y dicen que son hechos aislados youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete